Hola a todos mis amigos de YouTube, bienvenidos al canal de tu amigo Shadowman64 Y el día de hoy tenemos un unboxing, por ahí nos llegó un gadget, un gadget tecnológico Bueno, no nos llegó, la verdad por ahí lo adquirimos, ya que por ahí ya está fallando el teclado de nuestra computadora de escritorio Y adquirimos algo básico, este, no es un teclado gamer Posteriormente estamos preparando todos los accesorios para la computadora gamer que tendremos aquí en la cueva de su amigo Shadowman64 Un saludo a toda la gente que está allá en casita viéndonos y pues aquí lo tenemos, ok Y aquí está señores, es este nuevo teclado de la marca Logitech, vamos a verlo Bueno amigos, pues ya estamos aquí de regreso y mando un cordial saludo a todos los regionarios del canal Aquí a la gran región, a esta gran comunidad que se está formando aquí en la cueva de su amigo Shadowman O aquí en el canal de su amigo Shadowman64 ¡Qué agradable sujeto! Y como les dije, el día de hoy tenemos este teclado de la marca Logitech Y no olviden suscribirse a las redes sociales Aquí les dejo el Facebook para que se suscriban a esa red social Donde también ponemos varias actualizaciones de aquí del canal Por si no pueden entrar al YouTube, pueden ver el Facebook y ahí se van a dar de cuenta los videos Y todo lo que estamos subiendo para que luego los dejen pendientes Y cuando tengan ya la oportunidad de verlos, entren al canal Y recuerden, déjenme su like Aquí comienza la fila Bueno amigos, pues ¿qué les parece si lo abrimos? No lo sé, tú dime ¡Vamos a abrirlo! ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, pues aquí ya lo tenemos Ya lo sacamos de su cajita Aquí está, pues es un teclado básico Es de la marca Logitech Ok Vamos a sacarlo de aquí, de esta bolsita Órale, órale, órale A ver, veamos Son colores, es un color gris Oigan, se ven grandes las plastecas, se ven cómodos Ok Ah, huele Huele a plástico nuevecito Huele rico ¿Quieren olerlo? Vuelanlo Vuelanlo, vuelanlo Ok A ver, vuelanlo por acá ustedes también Vuelanlo Mmm Que rico huele Bueno Necesita novia urgentemente Aquí nos llegó con tres pilas Dos de las chiquitinas de Duracell Y una AA Son dos AAA y una AA Vamos a ver esta cámara de acá Aquí está Dos pilillas Ok AAA y una AA Muy bien Y nos llegó con un USB Que es el del sensor Aquí lo podemos estar viendo Veanlo A ver aquí Ok Ahí está Con este pequeño sensor nos llegó Para lo que es el El teclado Puede ser que sea el del teclado No dice Y acá pues pueden ver Que Ahí está el teclado Está amplio Chequen mis manos Que tengo unas manos grandes ¿Verdad? Ok Y aquí está Ahí lo están viendo Ahí está Logitech Ok Muy bien Y aquí está el mouse Ok Ok Viene también en su bolsita Su bolsita Chequen Huele rico Huele rico Huele a historia Sí Aquí está Es un teclado Es un mouse muy chiquitito No está mal No mire Mire No hombre Me va a dar aquí Un mal de Parkinson Si me quedo Con este mouse tan pequeño Lo bueno que yo tengo Mi mouse Gamer Que por cierto Que si quieren ver Mi mouse gamer Que me compré Cuando me compré Mis compas gamers Extremas ¿Verdad? Para mi Super laptop Legiony 530 Que por cierto Aquí tengo mi laptop Bueno si quieren ver Este mouse gamer Que se los recomiendo mucho Que está buenísimo Lo pueden encontrar Aquí Ahí En esa tarjeta Que le clic Y venlo Pero Hasta el final Del video Ahorita Vamos a continuar viendo Ok Pues aquí está Aquí está Vamos a hablar De las especificaciones De este teclado Es de la marca Logitech Es el MK235 Dice que es una combinación De teclado y mouse Inalámbricos Y puede trabajar con Windows Chrome OS Y Linux Todas las teclas Que necesitas Escriben un teclado De tamaño normal Y distribución normal Las baterías De larga duración Son de 36 meses Para el teclado Y 12 meses Para el mouse Fabricado para durar Dice Diseño a prueba De derrames De líquidos Teclas duraderas Patas y clamps Robustas Construido para durar Muy bien Eso quiere decir Que los derrames De las coca colas Y los refrescos También son soportados Tiene 10 metros De alcance Inalámbrico Dice Conetear plug and play Potente y segura Hasta 10 metros De distancia Pues ya sabemos Que es de la marca Logitech Y el modelo Es el MK235 Importado por Logitech México S ADCV Y bueno amigos Pues entonces Este fue el teclado Con su mouse Ya vienen con todas las pilas El USB A ver Vamos a ver aquí adentro Vamos a revisar esta cámara Porque aquí veo que tienen Un palito Dice On Off Dice que esto se abre Para acá Ok Aquí se abre Bien Y aquí entra la pila De AA De la marca Duracell Que es la que viene aquí Incluida Estoy bien menso Menso Estoy Y esto pasa De ser el rayo El rayo Lasercillo El rayoncillo Pero está muy pequeño Está muy pequeño Este mouse Este no es como para No, no, no Conmigo no va Mejor el mouse Gamer Ok Aquí tiene También la entrada De las pilas Ok Aquí estamos Chegando en esta cámara Ok Aquí van las chiquitinas Y tiene aquí Para pararlo Las patitas Tiene botones grandes Me agradan Vean, vean Como se ven mis dedos Con los botones grandes O sea Si se ve que es un teclado Muy cómodo Ahora si que también Hasta puede funcionar Como un teclado gamer También Bueno No es un teclado gamer Pero lo pueden utilizar Como un teclado gamer Porque Por ejemplo Este En la laptop Si es un poco incómodo Que por cierto No se si ya vieron El video De la laptop Legion i530 Si no lo han visto Aquí chequen La tarjetita Que está apareciendo En la parte superior Que es la laptop i530 Que es la que tengo En mi poder Es una gran laptop gamer Muy confiable Muy duradera Bueno Al parecer Este Por ahí tiene más de Apenas va a cumplir el año No se si dura mucho Pero hasta el momento La hemos utilizado Y ha funcionado Excelente Para la renderizaciones Y la edición Pero bueno No estamos en un video De la laptop Estamos en el video Del teclado Sorpréndeme Y pues eso es todo Lo que incluya Este gran teclado Con este mouse Y aprovechando El momento Y la situación Vamos a mandar Un saludo A Garia Diazola Que aquí está apareciendo El nombre Ahí está apareciendo El nombre De Garia Diazola Es uno de los suscriptores Del canal Que por ahí comentaron En los últimos videos Aquí del canal Ahora vamos a estar Mandando saludos A ustedes Los suscriptores Que están con nosotros Que están comentando Que están haciendo Participaciones Dejando su like Y compartiendo Los videos Esperemos que esta Gran comunidad Acuérdense que Le llamamos la gran comunidad De la legión De Shadowman 64 Y bueno Ya que les di toda esta Información No olviden Suscribirse Al canal Y yo soy el enfermo Y recuerden Que nos vemos El próximo viernes Aquí en el canal De su amigo Shadowman 64 Aquí les dejo Las redes sociales También como El Twitter Para que se suscriban Y vean todas las noticias Que están apareciendo Así también Como les dejo El Instagram Ahí está apareciendo El Instagram Para que también Vean ahí Las fotos Que suben Que son básicamente Más personales Pero si quieren Ser parte de esta familia Adelante Las puertas Están abiertas Para ustedes Y nos vemos En el próximo Video Hasta la próxima Cuando es aquí Allí está Entonces aquí abajo Entonces así Ok Aquí les dejo Vamos a mandar un saludo A Gary Adria Sola Que por ahí Se Que por ahí Hicieron Y ya saben Les voy a pedir un favor No olviden Suscribirse al canal ¡Suscríbete al canal!